El 26 de junio es el Día Internacional contra las Drogas y el Ayuntamiento pone en marcha ya la novena edición del concurso para la prevención de las adicciones, iniciativa que surge del Observatorio Municipal de Drogas y Adicciones, en el que se integran una decena de asociaciones y entidades que trabajan en este ámbito. Este año se hace hincapié en llegar a los más jóvenes, por ser el sector de población más vulnerable y por los datos alarmantes de inicio del consumo de drogas y estupefacientes. El consumo temprano de alcohol y drogas tiene entre los jóvenes un sector importante. Por ello, este año hemos querido dar un espacio especial por primera vez a la Universidad de Almería que vamos a contar con ellos para hacer una difusión especial entre toda la comunidad universitaria para tratar de trabajar con toda esta comunidad estas situaciones que se dan. Vamos a colaborar también y vamos a contar con diferentes centros educativos de la ciudad y especialmente con el ciclo superior de integración social. Este ciclo además por partida doble, uno porque son claramente objeto, porque son jóvenes en edad que es importante trabajar y sensibilizar con ellos y dos porque en un futuro no muy lejano serán personas que posiblemente se encarguen de esa prevención. Las novedades de esta edición ponen también el foco en la juventud. Así habrá tres categorías, vídeo, fotografía y reels, el formato más vinculado a las redes sociales y de mayor consumo entre los más jóvenes. Sube también la cuantía de los premios, que en total repartirán 1.800 euros. Desde su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, los interesados tendrán 30 días naturales para presentar sus trabajos. Los ganadores se conocerán en un acto oficial el próximo 17 de junio en el Teatro Apolo. Además, el concurso se completa con una campaña de prevención que estará en MUPIS, medios de comunicación, redes sociales y un millar de folletos.